Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fer y presentamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en Myth of Empires y continuamos la miniserie que vamos a hacer. En esta ocasión, chicos, estamos en un servidor europeo. Aquí hablan español, por fin, ya no hablan taca-taca. Así que, chicos, vamos a comenzar. Empezando, dije, bueno, no voy a empezar de cero. Ya tengo mi personaje, ya lo vieron cómo lo cree y todo. Más o menos cómo va el juego. Así que ya subí a nivel 12. Entonces, empecé a ayudar a una persona y me dijo, oye, únete a mi clan. Y pues ya estoy en el clan. Así que, chicos, la misión de hoy, como podrán ver en el chat, vamos a ir a buscar un caballo. Vamos a buscar un caballo macho para poder hacer crías. No sabía que se podía hacer eso, pero mi compañero de clan me acaba de decir eso. Vamos a buscar un caballo. Mira aquí, esos caballos se ven hermosos. Ya me dio todo lo que necesito para los caballos, ¿ok? Necesito la rienda rudimentaria. Pienso seco de excelente calidad. Y sería todo. ¿Ok? Solo necesitamos encontrar un macho. No sé si alguno de esos son machos, pero son nivel muy bajo. Son nivel muy bajo. El de mi amigo es nivel 19. Había encontrado uno nivel 20, pero era hembra. Así que vamos a ver. No me quiero acercar tan rápido, pero cada caballo es diferente. La mayoría del tiempo cambian. No siempre van a ser los mismos. Vamos a ver. Bueno, ya me va a ver. Así que, hembra. ¿Este es macho? ¿Este es macho? Pero creo que era nivel muy bajo, ¿no? Macho, pero era nivel muy bajo. Oh, no pasa nada. Me dijo a mi compañero que hasta que se calmara no pasa nada, lo estuviera siguiendo. Una vez que lo esté siguiendo, ¿puedo montarme en él? Vamos a ver. Me dio bastante comida, que es lo bueno. ¿Puedo montarme en él? ¿Aquí? Pero no sé cómo... ¡Ay, no, no! Eso es una patada. No sé cómo montarme. La verdad no tengo la menor idea de cómo montarme en el caballo. Según yo, es con E. Pero bueno, es lo que me dijo. De que fuera por la espalda y lo montara. Ahí se calmó. Ahí se calmó. Vimos. Espantó otra vez. Al parecer, creo, por lógica, creo que tengo que ir este agachado. No estoy muy seguro, pero creo que sí tengo que ir agachado por la espalda. Cálmate, cálmate, cálmate. Se calma. Ahí está. Se calmó, se calmó. Vamos agachados. Vamos a ver si podemos montarlo. Estoy nervioso porque nunca he hecho esto. Ni siquiera fuera de cámaras ni nada. No sé cómo montarlo. A ver, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Creo. Es que no sé, la verdad. Creo que tengo que darle la comida a esta. Estoy seguro, a ver. Creo que tengo que darle esto. Sí, sí, sí. Tengo que lanzárselo. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí viene, ahí viene. Le lanzo esto. Se calma. Ah, no. Ya sé cómo hacerle. Ya sé. Lo acabo de descubrir haciendo un error. De los errores aprende. Bien dicen, ¿eh? Que de los errores aprende. Ok, le vamos a lanzar. Es como un cebo. Se lo vamos a lanzar. Y una vez que esté comiendo el cebo, llegamos agachados para montarlo. Una vez que esté agachado. Está comiendo. Está distraído. Está distraído. Vamos, vamos, vamos. Creo que tengo que dar. Estárselos dando. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó aquí? Tengo que estarlo al... ¿Es como Ark? O sea, tengo que estárselo lanzando para alimentarlo. Me dijo, bueno, me dijo mi compañero. ¡Ah! Ya sé cómo. Creo que ya sé cómo. Es ese, ¿no? Es ese. Ok, vamos a seguirlo un poco más para allá. Vamos a lanzarle la comida como cebo. Y después le lanzamos las riendas. A ver, ¿me puedo poner las riendas? Me puedo poner las riendas. Ok. Le lanzamos la comida. Y una vez que le lanz... ¿Dónde se fue? ¿Esto no es? ¿What? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Lanzamos la comida. Le lanzamos la comida. Nos ponemos las riendas. Ok. No, 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 no. Tenemos las riendas. Nos vamos por atrás de él. Y lo montamos. Ahí está, ahí está. Ahora, en teoría, no hay que caernos. No hay que caernos. Ok. Caernos de él. No hay que caernos de él. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Hay que estar... Hay que estarlo... Manejando como... Red Redemption. Vamos, vamos. ¿Perserker? ¿What? Oh, oh, así, así. Oh. Yo le estaba dando con WSD, pero es con... Con clics, ok. Esto está interesantísimo, eh. Esto está interesantísimo. A ver. Otra vez vamos a hacer lo mismo. Ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos cómo hacerlo. ¿Uso las otras riendas? Sí. Tengo las otras riendas. Eh, no sé dónde se fue. Ya lo vi, ya lo vi. Tenemos dos oportunidades más. Y siento yo que con esas dos oportunidades es más que suficiente. ¿Puedo? ¿Puedo? Ponemos las riendas. No nos vio, ¿verdad? No nos vio, no nos vio. Hay que aprovechar antes de que se acabe la comida, porque una vez que se acabe la comida, perdimos esa oportunidad. Ahí está, perfecto. Ok. Y todo normal. Aquí no hacemos nada. Aquí no hacemos nada. Ok. Una vez que se ponga en modo berserker, le ponemos clic derecho, clic izquierdo. Ok. Vamos. Ya va a entrar en modo berserker. Eso está interesantísimo. Está muy bueno. Dale, dale. Estoy listo, papi. Estoy listo. El compañero ya no me contestó. Pero me imagino que él ya sabe que es un lío esto, ¿eh? Ahí es la base, ¿eh? Ahí es nuestra base. Ahí te las enseño. Una vez terminando... Si es que puedo. Si es que puedo. Si es que es que puedo. Vamos a ver la base. Estoy a mitad de los puntos para domesticarlo. El tameo está casi a la mitad. Y la furia está como que avanzando. Está avanzando, pero... Está avanzando más lento. O sea, ya no se enoja tan rápido. Espera, a ver. Me imagino que entre más nivel sea el caballo, más difícil va a ser. Mira, ya se va a poner en modo furia. Pero lista de clasificación voy a llegar a bien antes que en modo furia. No sé qué... Qué significa eso. Me imagino que... Va a subir más rápido el tameo. No sé, mira. Ahí viene modo furia. Modo furia activándose. Tres, dos, uno. Ahí está. Activándose en modo furia. ¿No? Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver que le oprimimos. Vamos, 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 vamos. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Bien. Lo calmamos. Lo calmamos. Todo bien. Hasta ahorita todo bien. Ya estamos en lista de clasificación excelente. Vamos a llegar a perfecto. Modo furia está subiendo otra vez. Pero el tameo está subiendo ya casi al completo. Una vez que llegue al completo va a ser de nosotros. No sé... Mira, va a llegar a perfecto. Es que no lo hicimos mal. La verdad no lo estuvimos haciendo nada mal. Ya llegó a perfecto. 1500 son perfecto o qué? 1500 es perfecto. Perfectísimo. Introduce el nuevo nombre del caballo. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle Jaime. Es bueno, es que Jaime... Jaime tiene que ser el top. Vamos a ponerle Papu. Siempre a los primeros caballos les pongo Papu. Papu. Perfecto. ¿Y no lo puedo montar? No, porque no tiene silla. Pero antes sí lo había podido montar. ¿Se pongo esto? Activar paseos. Derechos de uso. Modificar nombre. Seguir. Bueno, vamos a ver si podemos hacer la unión de los caballos en este momento. La verdad no lo dudo. Bueno, a lo mejor se puede, pero no sé cómo. El mío es nivel 12 y el de mi compañero es 19. Es mucho nivel. Quiero encontrar... Quiero encontrar... Bueno, ya saben cómo soy. De que... Siempre quiero al animal... Al animal de más alto nivel. Es como un... ¿Cómo explicarlo? Un desafío que siempre tengo. Tener al animal de más alto nivel de todo el servidor. En Ark siempre pasaba eso. Siempre yo era el que tenía el nivel más alto. Pero bueno. Esto es en Ark. Mira, aquí hay un caballo. ¿Qué va a ser? Se va a espantar. 17. Pero es macho o hembra. Hembra. No me funcionaba. Vamos a entrar aquí. Y no sé si mi compañero se ha conectado. Ya no me contestó. No tengo una silla de montar. Pero... Vamos a decirle a mi compañero. Ya llegué. Perfecto. Ya no me sigas. Perfecto. Vamos a decirle... Ah, están hablando por... Chote general. Sí. Ah, ya me estaba hablando pero no cargaba. Hasta ahorita... Bien, perfecto. Bueno chicos. Esa sería nuestra base. Obviamente el servidor lleva un día. Y pues es como es por uno. Es muy tardado. Ok. Aquí ando compañero. Paso. ¿Listo? Ah, ok. Me lo voy a tirar. Madre mía. Les digo, yo acabo de entrar en el servidor y el compañero ya me está equipando bastante bien. Vamos a ver aquí. Inventario. Vamos a equiparle esto. Aquí. Perfectísimo. Nosotros nos equipamos... La armadura... Buenísima. Ah, no le puse la armadura. Perfecto. Púsela aquí. Listo. Es más papu. ¿Dónde está la marcha? Hay cobre. Vamos a cacería y por cobre. Ya se me hacía. Bueno chicos. Así sería la forma de domesticar un caballo. La verdad está... Está interesante. Tienes que hallarle el modo. Ya ven que yo le hallé el modo batallando. Y no sabiendo. Ok. Vamos por acá. No sé qué me tenga que decir el compañero. ¿Una mochila? Ah, es un escudo de hueso. Voy a pegar aquí las cosas. Me llevo una... La mejor. Perfecto. Ok. Vamos. Vale. Ok chicos. Ahorita vamos a ir por cobre. Vamos a ir por recursos. No he montado bien al... Al animal. Así que... Vamos a ver cómo se monta. ¡Oh! ¿Saben cómo se monta? Como monta Blade. Como monta Blade se monta. Se monta muy, muy padre. No, sí. El juego está muy bueno. Al principio, en el primer... En el primer video, aparte de que se me trabó la cara y estaba... Estaba muy interesante y me la estaba pasando muy bien. A pesar de que era un servidor oficial. Y había muchos asiáticos y no les entendía nada. La verdad está muy padre el juego. Está muy interesante. Está muy entretenido. Tienes muchas cosas que hacer. Los animales los tienes que domesticar. Está muy, muy bien. No sé si puedas tener seguidores. Creo que sí. Creo que sí puedes tenerlos porque hay NPCs. Bueno, ahorita no... Bueno, no pasamos por la... Por el lugar de los NPCs, pero... ¡Oh! ¿En serio? Vamos a cazar. Vamos a cazar. ¡Vale, amigo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Que vea que soy pro! ¡Que no me vea como noob! ¡Dale, dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¿Para el escudo también? ¡Órale! ¡Órale! ¡Oye, está! Cada vez me gusta más este juego. Cada vez me gusta más este juego. Pues bueno, chicos. Así empezamos el primer capítulo, entre comillas. Porque la anterior era primeras impresiones. Este es el primer capítulo. Empezamos domesticando un caballo. ¿Cómo no domesticar un caballo? Así que chicos, hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. A continuación voy a grabar la siguiente parte. Que vamos a ir por cobre y vamos a hacer cosas mejores. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Un saludo, cuídense. Chao. Vamos para otro venado. ¡Vamos para otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigo! Estamos cazando venados. ¡Dale! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos!